¡Buenas noches! Perdón compañeros, el gesto del cierre ha sido un poco tonto, sí, reconozco que aquí me he equivocado. Hacía tiempo que no me equivocaba, ¿eh? Este tío es tonto, sí, ¿y qué? Pero me pagan por ello, ¿eh? Bueno, en fin. Oye, la noticia del día es que Aznar ha afirmado que ahora, ahora, ya sabe que no había armas de destrucción masiva en Irak. Ahora, ¿eh? No, no, es verdad, ayer, ayer lo dijo ayer, ayer. Es un tío, es rápido, ¿eh? ¡Qué sagaz! Se tiene que llamar José María, ¿sagaz? Ha dicho que tuvo que tomar la decisión cuando estaba el toro sobre el terreno. No sé, Emil Taurino, que no sé yo a qué viene, porque, bueno, para haber hecho de torero su traje muchas luces no tenía, ¿eh? Pero, bueno, eh, sí. De nada. Ah, sí. Eso sí, ¿no? Toda noticia tiene su parte buena. Ya sabemos, el PP tarda un tiempo en reconocer las cosas. Ahora van a tardar cuatro años en reconocer que perdieron las elecciones. Entonces, vamos así, vamos con un delay, un delay que se llama, delay, ¿eh? Bien, otra noticia que me ha impactado mucho, tú, me ha dejado con los ojos como platos, es un decir, es la última moda en los gimnasios de New York City, que no saben ya qué hacer los americanos, y ahora consiste que van a hacer gimnasia con tacones. Te lo juro, o sea, ves a la gente con tacones, súper incómodo, debe ser, es como haces los steps con tacones. ¿Sabes? Eso parece anticlima, o eso, ¿eso qué? ¿Eso qué es? ¿Un videoclip de la terremoto de Alcorcón, o qué es? Todos los americanos así, no saben ya qué hacer. Aquí en España ya se va notando esta moda también de deportes raros. Por ejemplo, ¿qué es eso de pilates? Yo hago pilates. Yo para seguir el rollo digo, ah, 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 ah. Yo hago sudokus. ¿Sabes? No, yo qué sé, pilates. No coces el pilates. Si no haces pilates no eres nadie. Digo, bueno, ¿eso qué es hacer gimnasia mientras te lavas las manos, o qué es eso? No, pilates, tonto, es pasivo, es... Trabajas lo... Digo, yo no soy pasivo, soy activo. No, 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 pero... Sí, sí, sí. Pilates. Pilates, eh... Es muy fácil, ¿no?, lo que es el pilates. Entonces, el pilates... En mi gimnasio. Por ejemplo, si he practicado un deporte nuevo, lo he inventado yo, que es el aquaplaning. Sales de la ducha, ¡viva, pum! Y la gente, así, el buen afuente, vaja. Siempre estás de muy de coña, tío. Digo, me querías ayudar, que me he roto. Ah, no, no era así. Digo, hombre, sí, ¿te crees que venga a actuar aquí a la ducha? ¿Por quién me has tomado? ¿Por el club de la ducha? Bueno, yo en esto del deporte siempre he destacado. Yo una vez me apunté a judo, quería ser el primer judo... ¿Qué, jaja? Mira, la señora. Judo, claro. Yo quería ser el primer judoca con gafas de la historia. O sea, una vez tiene que empezar, ¿no? Entonces, llegué allí, mi profesor... Bueno, en judo se llama Sensei. Sensei. Pues, Sensei Paquito, porque se llama Paquito. Sí, sí. Paquito, llámame Sensei. Y tú, sí. Pero si desde aquí he ido al corcón. Sensei, Sensei. Sensei. Ah, Sensei. Bueno. Bueno, pues Sensei Paquito me puso... Dice, tienes que empezar fuerte. Yo con aquellas gafitas allí. Vas a empezar por lo más duro. Yo digo, joder. Dice, mira, te pongo cinco ladrillos y tienes que partirlos. Y yo, que era un inconsciente, más que ahora, todavía. Es el primer día y me puse allí. Y dice, es al otro lado. Digo, ah, vale. Que no lo veía. Yo lo había visto en las películas, ¿sabes? Y digo, le voy a impresionar con mi manita. Llego... Yau, 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 yau. Digo, ya está. Roto los cinco. Dice, los ladrillos. Digo, no, los dedos. Gracias. Y ya está. Gracias, gracias. Y así... Estuve... Gracias, estuve un mes así, con el brazo en cabestrillo, queso. Si no creo que el aplauso es exagerado, ¿eh? Creo yo. Para lo que era el chiste. Pero bueno, no pasa nada. Buen público. Entonces, iba con mi bracito así, queso de pequeño te molaba mucho. ¿Se acuerdan cuando ibas al cole y que te gustaba hacerte algo? Aunque no te hicieras nada, te ponías una muñequera, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué el niño pequeño tiene esa querencia ahí lesionado? Y todo el mundo, ¿qué te has hecho? Y la gente, no, bueno. Yo les decía, rompiendo ladrillos y todo, ¿sabes? Tío, me voy a poder tener que... Yo, que es verdad, que es verdad. Bueno, en fin, ¿no? Y luego seguía yendo a judo para que era más difícil, porque tenía que hacer judo así. Y ¡ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Hasta que el sensei me dijo, fuera. Debes abandonar el tatami. Bueno, el tatami papatiri. De todas formas, yo voy poco al gimnasio. No voy a reconocer. Voy más de lo que digo, ¿eh? Pero voy poco. Sí, porque la gente... Soy un tipo... Yo es que soy flojo. Soy flojo y me canso. Y es que te diga. Yo nací en domingo. Mi padre dijo, será cansado toda la vida. Es verdad, lo dijo mi padre al nacer en domingo. No nacía nadie. Nací yo. Y todos me dicen, me cago la puta. En domingo. Yo, bueno, perdón. He salido. Que te diga, ¿no? Ya nací mal. Se nací mal. Bueno, y soy flojo. Entonces, ayer llamé por teléfono al gimnasio. Solo llamar ya me cansé. Tuve cinco minutos de agujetas. Digo, ¡ah! Sí, pero he ido lo suficiente como para saber que en un gimnasio español hay unas tradiciones que no se pueden ignorar. Lo primero es que tú tienes que andar siempre mirándote a los espejos. Que para eso los ponen. Que para eso los ponen. Entonces, la gente va mirando todo el rato andando así con los brazos así. Aunque seas un mierdecilla. Pero tú... Si vas así... Entonces, la gente se encuentra y no se mira en la cara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y el otro día, ¿eh? Y tú, ¿qué tal? Y tú, pues nada, hostia. El otro día estuve con mi novio en el cine. Pero se quieren mirar a la cara. Que se va a ir uno, no te vas a dar cuenta. Joder, pongo nervioso. Y el segundo es que el gimnasio se va para ver si ligas. Graso error. Es difícil. Es difícil. Sobre todo por la cara que se te pone cuando levantas pesas. Que sudas como un pollo. Pones esa cara... ¿Tú te crees que puedes ligar así? Luego la gente y simula. Y se miran. ¿Qué tal? Así vas a ligar. Vete a cenar, hombre. Vete a cenar. Ahora que sí hay una tradición deportiva en el gimnasio español. Es la práctica del bodifloy. ¿Conocen el bodifloy? No. Ahora se lo digo yo. El bodifloy es que me apunto en enero. Y en febrero ya no voy. Buenas noches. Muchas gracias.